de la emergencia sanitaria y de a poco los candidatos de los distintos partidos comienzan su campaña. En el día de ayer vimos un tuit que fue una especie de lanzamiento de campaña y luego llegó el momento de poner el acento en lo que importa y eso fue el acento que habíamos visto en un tuit campaña expectativa que lo vemos allí del candidato a la intendencia por uno de los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, ayer llegaron una cantidad de mensajes, cataratas, me imagino, de qué significaba ese tuit. Sí, sí, muchas bromas, pensaba que había sido un error y bueno, se largó la campaña, creo que, con buenos resultados. No era la perra que había metido la pata en el bolsillo. Claro, me preguntaban si lo tenía en el bolsillo, mensajes incluso de amigos por WhatsApp. Avisándote. Avisándome, que borrara todo, sí, sí, sí. Claro, no, en realidad previniendo lo que podía pasar después, ¿no? Porque si salía eso, capaz que después era que seguían saliendo otros mensajes. Pero bueno, era parte de la campaña, decíamos, hay que poner el acento a las cosas que importan. ¿Qué son las cosas que importan que hay que poner el acento? Bueno, yo creo que no hay que hacer una falsa contradicción entre una ciudad y un departamento con una intendencia que se preocupe de la situación social en la que estamos ahora, después de, no después de la pandemia, durante, porque todavía esto no terminó, ¿no? Es una lucha que no terminó. Entonces, sin duda que hay que atender a los temas de empleo, sin duda que hay que atender a la situación. Mucha gente está quedando en la calle, en la calle por la situación económica y en la calle también por gente que vive en pensiones y que no ha podido pagar. Pero junto con esto hay que insistir en que nosotros podemos tener una ciudad y un departamento mucho mejor y que tiene que haber una propuesta, una apuesta para los próximos 5 años a renovar Montevideo, a cambiar la ciudad, a pegar un salto de calidad. Es decir, ir las dos cosas a la vez. Eso es poner el acento en el empleo, en la vivienda, pero ponerlo también en la limpieza de la ciudad, en las veredas, porque no podemos hablar de accesibilidad con las veredas que tenemos. Y también poner el acento en el transporte colectivo, que va a ser un desafío muy importante después de esta pandemia. Bien, en la entrevista anterior, creo que fue, o en la anterior, ya no me acuerdo, pero hablaste... Ya nos conocemos a ese tiempo. Sí, sí, del tema de los autos en esta ciudad, que eran como un cigarrillo, y hablabas de una nueva modalidad. Quizás esta pandemia también mostró, ahora hay gente que se mueve de otra forma, desde el transporte público, que quizás, bueno, estabas hablando de mejorarlo, pero también lo peatonal, más bicisendas. ¿Cuáles son los planes para la ciudad? Bueno, la apertura de la Rambla en los fines de semana y del 18 de julio mostró que se pueden hacer iniciativas que mejoren la vida de los peatones dentro de la ciudad. Si uno ve lo que está pasando con ciudades europeas y el uso de las bicicletas, en vez de replegar eso, ha habido una apuesta mucho mayor, creando calles solo para bicicletas, creando rutas solamente para bicicletas, con una apuesta muy decidida en ese sentido. Y creo que el transporte colectivo tiene que ser la opción en el futuro. Es decir, nosotros, gracias al cambio en matriz energética, la mudanza hacia lo eléctrico, tiene que ser el futuro en Montevideo. Y tenemos que apostar a que para el 2030 todos los vehículos sean eléctricos. Es decir, que tiene que haber, vuelvo a insistir, hoy la gente está preguntándose cómo va a sobrevivir, cómo va a salir de esto, cómo va a conseguir empleo, pero no por eso tenemos que dejar de lado la responsabilidad de construir una ciudad mejor. Uno de los talones de Aquiles, del Frente Amplio, en estos 15 años, 30 años de gobierno municipal. Parece tanto que dudé yo mismo. De 30 años de gobierno municipal ha sido el tema de la limpieza. Exacto. ¿Qué plan tiene para este tema? Bueno, yo creo que tiene que haber una microgestión mayor. Es decir, yo insisto que las organizaciones grandes como la Intendencia padecen generalmente de problemas en la gestión más chica. Que es mucho más fácil construir una gran calle, una avenida, que estar en los problemitas chicos. En la limpieza tenemos problemas de microgestión. Los contenedores en su momento fueron una gran solución. Hoy ya esa solución quedó atrás. Es decir, hay que ir buscando algo más, hay que ir por el lado de la clasificación de residuos. Porque en torno a la clasificación además hay un montón de problemas que resolver. Y en ese sentido yo creo que ha faltado la gestión en los chicos. Y en esto no personalizo en un intendente, en dos. Creo que es un problema de la organización y tendencia con problemas a veces de ir a los detalles. El ejemplo más claro es lo que pasó con la clasificación. Adoptamos la vía de la clasificación. Los niños en las escuelas reciben formación en ese sentido. Se dio la bolsa naranja, después la bolsa naranja se retiró. Después ya el contenedor para todo era el mismo. Y hoy las plantas de clasificación no están funcionando correctamente. Llega la basura en mal estado y se aprovecha solo un 3% o menos cuando deberíamos estar, para una ciudad como la nuestra, en un 30% de aprovechamiento. Entonces creo que hay que ir a los detalles. Y para eso, para esa gestión es muy importante que las personas que estén en los lugares sean las correctas. Y que los directores, los jefes salgan de atrás de los escritorios, recorran la ciudad y vayan detrás de estos problemas. Si no sucedió esto, si cree que en estos años, incluso la candidata por la coalición multicolora, hay un achanchamiento en el poder, ¿cree que está pasando eso en la intendencia ahora? No, que haya achanchamiento no. Pero los jerarcas están detrás del escritorio, por ejemplo. Que hay problemas sin resolver, creo que sí. Y que hay que ir mucho más a los territorios también. Yo en el hospital a mí me gustaba arrancar la mañana, las 7 de la mañana y caminar todo el hospital. Con eso lográs dos cosas. La primera es que ves los problemas tú mismo. Pero para eso tenés que estar todos los días ahí. Ves tú mismo los problemas, estás tú sobre las cosas. Y no digo el intendente solamente, digo cada uno de los directores de cada uno de los departamentos, de las divisiones, y digo también los alcaldes. Uno ve lo que es cuando recorre ahora la ciudad con un alcalde compenetrado en sus problemas, ve lo que es el conocimiento de lo que pasa y ve la diferencia cuando no es así. Y lo otro que yo creo que es muy importante cuando uno recorre, es que para la gente es mucho más fácil detenerte en el camino y plantearte los problemas. Entonces, eso creo que hay que hacerlo más. No digo que no se haya hecho, no hablo de achanchamiento, pero creo que tiene que ser mucho más intenso de lo que lo hemos hecho. En esa línea también, Rafa señala que hay que escuchar a los trabajadores de la intendencia. Por ejemplo, a los que recogen la basura, ella señala que nunca tuvieron un canal de comunicación y que no existe poder hacer un planteo con una idea o con una sugerencia. ¿Es así esto o cree que usted quisiera tener esto en su problema? No, no he visto que sea así. Creo que es exagerar un problema que... El problema que ella señala es un problema de todas las organizaciones. ¿Cómo escuchamos lo que le pasa al trabajador que está en la línea de combate? Vamos a decir así. En la primera línea. Ahora, tampoco es decir que no han habido canales de comunicación. Han habido canales de comunicación, se ha descentralizado la intendencia, pero lo que yo estoy diciendo es que tenemos que ir mucho más allá de eso. Y creo que eso tiene que haber un relato muy fuerte desde el intendente en cómo hay que hacer esto. Hay que trabajar mucho más al nivel de los trabajadores y lograr algo que yo creo que es clave en Montevideo. Recuperar el orgullo del trabajador municipal. Es decir, el orgullo del trabajador por su tarea. Eso yo lo viví en el Hospital Maciel. El cambio grande se da cuando la gente está orgullosa de lo que hace, cuando cuida su trabajo, cuando lo hace con profesionalidad, pero también dando la importancia. ¿Se puede generar eso en el corto plazo? Nosotros, yo creo que lo logramos, hubo un equipo trabajando en eso. Hay técnicas que son internacionales que se aplican en cualquier gestión de empresa. Es decir, esto no es un invento ni mío ni del Frente Amplio. Son técnicas de gestión de empresa a nivel internacional que se pueden aplicar. Esa idea de que tiene que cambiar la generación para que hayan cambios es falsa. La idea de que necesitamos 10, 20 años es falsa. Nosotros vimos que se pueden aplicar cambios en la cultura de la organización si se trabaja sobre eso, con las técnicas correctas, en mucho menos tiempo. Cuando yo entré al hospital, eso no estaba. Hoy, la preocupación del trabajador por su labor es totalmente distinta. Voy por el lado político, pero tiene que ganar billar para que pase eso, porque en estos 30 años del Frente Amplio no parece ser el resultado de la gestión, ese orgullo por ser funcionario municipal. Yo creo que hay que... O es parte del programa común, digamos, que la gestión mejore en esa línea que vos estás planteando. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay que insistir sobre estos aspectos. Estos aspectos es un debate en todas las empresas del Estado. Yo por lo menos creo que se dio este debate en todos los ministerios, incluso en empresas como Antel, en UTE, en todos estos años, en la OCE. Es el problema de cómo nosotros somos consecuentes con el discurso. Yo siempre pongo el ejemplo, porque para mí es muy claro, de cuál era la situación de los baños del Hospital Maciel o del comedor de funcionarios. Si la situación de los baños es vergonzosa, vos no estás yendo con el discurso hasta el final. No puede ser que tú digas que los trabajadores son importantes para ti y después cuando vas a ver en qué lugar comen, la situación es desastrosa. Los médicos de emergencia en el hospital no tenían colchones adecuados, no tenían mosquitero en los cuartos, el hospital ni siquiera le daba el coso para poner la pastilla de mosquitero. No te estoy hablando de televisión. Y eso no estoy hablando tampoco de hace 20 años. Estoy hablando de cuando asumimos la dirección del Maciel. Darle los colchones adecuados, las condiciones adecuadas, los baños adecuados, eso es básico para empoderar a los trabajadores. Yo escuché a Lalo Fernández hablar de los problemas que él vio en la Intendencia en estas Navidades, de ir a cantones donde tenían un baño solo para 11 personas y un baño en malas condiciones. Entonces cuando uno habla de recuperar al trabajador del orgullo, tiene que ir con ese discurso de que el trabajador es importante, tiene que ser consecuente. Y tiene que haber un canal de comunicación y escuchar realmente. Realmente. Porque escuchar realmente es tomar nota de lo que se dice y actuar en consecuencia. Porque no es solamente mirarte mientras hablás. Es que vos me dijiste algo y eso tiene que tener un resultado después. Si al cabo de un mes o de los dos meses vos venís a hablar conmigo de vuelta y yo no sé quién sos, qué me habías dicho, ni qué pasó con lo que hiciste, no es una escucha real. Villar, pero está haciendo un retrato bastante duro de la realidad de la Intendencia y la gente podría decir, bueno, está bien, si estaba así de despreocupado estos temas importantes, voto no a Villar sino a la oposición porque de repente sigue el mismo partido político. Y además Rafa está insistiendo en que, miren que votar a Álvaro o a Carolina es votar al mismo presidente. Son 30 años más, que era lo que decía, pero además en un momento vos dijiste que lo de Rafa no se entendía bien o no daba confianza porque había muchas diferencias dentro de la coalición y ella lo que dice es que hay muchas diferencias dentro del Frente Amplio, que tus diálogos son más de oposición que de oficialismo. Son de oposición conmigo mismo. Yo, a mí me llevó, esto que estoy hablando del arreglo de los baños en Maciel, me llevó cuatro años, casi cinco. ¿Por qué? Porque las cosas, gobernar no es sencillo, uno puede tener ideas, puede decir estas cosas hay que hacerlas, después hay que ejecutarlo. Yo no soy crítico, no estoy siendo crítico con un intendente o con otro, ni siquiera estoy siendo crítico con un gobierno, estoy hablando de que construir una sociedad diferente, ¿por qué el Uruguay no es un país desarrollado? ¿Por qué no tenemos la ciudad que nos mereceríamos tener? ¿Por qué? Porque todavía tenemos problemas de gestión. Cuando nosotros nos comparamos con los japoneses, con los alemanes, con Curitiba, ¿qué es lo que hacemos? Son temas de organización, de gestión, de cómo nos organizamos. Hay cosas que hacemos maravillosamente bien los uruguayos. Montevideo se transformó en estos 30 años, no tiene nada que ver el sistema de saneamiento que tenemos hoy con el que tienen nuestros vecinos. Y nosotros logramos pelearle fuerte al coronavirus gracias a tener un sistema de salud de excelencia. Sin este sistema de salud que se construyó en los últimos 15 años, no hubiéramos podido contra esta pandemia. Sin tener fibra óptica, plan ceibal, no hubiéramos podido. ¿Eso significa que está todo bien y que no hay nada que mejorar? No, basta salir y recorrer Montevideo y ver que todavía como sociedad tenemos problemas. Ese es el diagnóstico que yo hago. Y lo que digo es que la pregunta es, ¿se puede mejorar? ¿Tiene que haber un cambio de partido? Claro que no tiene que haber un cambio de partido. Nosotros lo podemos hacer mejor eso. ¿Otro lo puede hacer? Sí, es probable que otro lo pueda hacer. Yo lo que me estoy poniendo a las órdenes, con todo el equipo de gente con el que trabajo, para que aquellos cambios que vimos que se podían hacer en Tacuarenbo, que hicimos en el Hospital Maciel, llevarlos también a la Intendencia. Y para eso tenemos el apoyo de 17 grupos dentro del Frente Amplio. La vez pasada que estuvo en el programa, el tema central fue la pandemia, si no me equivoco. Y yo lo vi tan entusiasmado y tan compenetrado en temas sanitarios y la pasión que le provocaba, que la pregunta que le hice fue si estaba dispuesto a dar ese paso, dejar algo que evidentemente ha sido su vocación durante tantos años y que le gusta tanto, para pasar a la política. Ahora tengo, voy a hacer la misma pregunta, pero tengo un tape para mostrarle, para reforzar mi pregunta. A ver si lo podemos pasar. No me quedé con nada, o sea, sí, porque me agoté, me agoté. Recién hace un mes, dos meses, volví a recuperar la memoria de qué hice el día anterior, el agotamiento. Hasta hace un mes por el agotamiento de 2019, hoy no se acordaba de lo que había hecho ayer. Me costaba, tenía que concentrarme para acordarme. Se llama, bueno, falta de memoria y otras cosas por estrés permanente. Hasta tiene un nombre, pero la verdad que fue brutal. Pero dejé todo en la cancha. Lo que tengo claro, que dejé todo en la cancha. Como personas y como médicos. Como médicos, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, vemos los efectos que puede generar una campaña. Son tremendos, ¿no? Uno dice, pa, está dispuesto. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que uno tiene que esforzarse lo máximo posible por los cambios que cree que hay que hacer. De alguna manera, esta pandemia me da más fuerza en el sentido que yo creo que hay que hacer mucho por la salud de la ciudad, por la salud del departamento. Nosotros necesitamos una ciudad más sana y para eso tenemos que lograr resolver colectivamente y no buscar culpables, sino dar soluciones al tema de la limpieza. Porque la salud se juega también en eso. Nosotros estamos demostrando, hicimos un cambio en conductas tremendas. Estamos con los tapabocas, estamos lavándonos las manos, usando alcohol gel, manteniendo distancia. Hicimos, ese mismo cuidado que estamos poniendo en nuestras casas y con la higiene personal, pongámoslo en la ciudad, pongámoslo en el departamento. Yo estoy convencido que podemos hacer eso. Fuimos capaces de, pudimos con el tabaco, pudimos con las bolsas de nylon, podemos cambiar la cultura de uso del transporte colectivo, usar las bicicletas y podemos mejorar la limpieza y la higiene de la ciudad. Se necesita mucho esfuerzo. ¿Puedo aportar algo a eso? Lo voy a hacer encantado, Leonardo. ¿Estás dispuesto a hacer los sacrificios de la política? Que sea necesario. Igual me quedó la duda como médico, ¿no? De lo que tuvo Martínez. No, pero eso yo no puedo. No es tu especialidad. No, claro, no es mi especialidad, pero... No, no, yo espero que él se recupere. Estoy seguro que se va a recuperar. Son cosas que pueden pasar, pero que tienen, por supuesto... Yo estoy convencido que tenemos... Cualquiera de los candidatos que tiene el Frente Amplio hoy son muy buenos y son gente que ha demostrado trabajo en condiciones extremas. ¿Tienen pensado hacer algún acto en conjunto, los tres? Sí, van a haber actos conjuntos. Ahora, cuando se presente el programa común, lo hacemos en conjunto. No sé exactamente si va a ser el cuatro, pero es en estos días. ¿Esta semana? Sí, sí, sí. ¿Debatiría con Laura Raffo? Yo creo que hay que ver el formato, la campaña recién empieza. No digo que no por anticipado, creo que la política es debate. Veremos cómo se dan las cosas, cómo sería, pero no digo que no. Laura Raffo dijo que cuando hubiera programa podía ser que debatiera con cualquiera de los tres, aunque en principio venía apuntando Martínez. Sí, por lo que va a dar las encuestas. Programa para la gestión de Montevideo hay, se está ajustando, hubo que modificar cosas porque no es lo mismo lo que hablábamos hasta antes del 13 de marzo de lo que hablábamos ahora. Hay que buscar soluciones bien concretas para los problemas de los pequeños comercios ahora y hay que buscar soluciones ya, es decir, nosotros estamos insistiendo en la posibilidad de que Montevideo sea sede de la Libertadores porque tenemos que buscar soluciones ahora, no es esperar asumir la intendencia. ¿Y esa es una idea real de tener prevista alguna reunión en ese sentido? Sí, nosotros hemos tenido reuniones, estuvimos reunidos con el director de CAFO, con el contador Lombardi, donde vimos varias posibilidades en ese sentido. Uruguay tiene dos condiciones que no tiene ninguna otra capital de la región. Una es la forma que se logró controlar la pandemia y un sistema de salud que demostró su robustez, su seriedad, con un trabajo a nivel del primer nivel y de la atención domiciliaria que no tiene otro país de Latinoamérica. Y lo segundo es la capacidad de testeo que tenemos instalada, hemos superado incluso los mil test por día, que era una cosa reclamada, con el aval de nada menos que el Instituto Pasteur detrás, que es una entidad internacional, es decir, que está avalado por el Instituto Pasteur de París, y con una seriedad en los testeos que no tiene otra ciudad. Acá se logró exitosamente un grupo de científicos que respalden estas propuestas. Y esa es una ventaja, ¿con quién se puede avanzar? Nosotros tenemos reuniones previstas con la AUF y con Bausá, vamos a ver cómo eso lo podemos viabilizar. Y hay algunas propuestas más interesantes también sobre el Estadio Centenario. El Estadio Centenario podría, yo creo que es una cuestión a estudiar, pero hay un estudio mostrando que si se mantienen los dos metros de distancia, si se eliminan asientos y se mantienen los asientos a dos metros, dos metros y medio, cada siete, dos, con un aforo de siete mil o cinco mil personas en el estadio, podría haber fútbol con público, se podría en un fin de semana tener tres partidos, eso el ingeniero que asesora el estadio plantea que la cancha da para eso, que se puede hacer que tú comprando un abono podés ver tres partidos distintos y que el Estadio Centenario sea el lugar donde se juegue el fútbol uruguayo con presencia de gente. Y lo tercero, la posibilidad de que el Estadio Centenario sea una solución para el carnaval, que es otra cosa que nos preocupa. El estadio puede hacer un escenario en una de las tribunas y tenerlo fijo para realizar el carnaval allí, que es algo que en la perspectiva, si bien todavía falta, tenemos que ir buscando soluciones desde ya. Bien, Álvaro Villar, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.